Se ha analizado con el gobernador, con la policía, con el ejército, con la fiscal del distrito de que pidamos las garantías necesarias para que estos enfermos puedan ser tratados. Y el tema es grave, les cuento. Ustedes saben que yo no miento, yo no oculto información ni nada por el estilo. Ahorita hay 40 pacientes en observación que pueden dar positivo, 40. Y de esos 40, sí señora, de eso estoy hablando. Y de esos 40, le estoy hablando aquí, yo voy a hablar la verdad, no le voy a ocultar al pueblo. Yo no oculto información. Y eso, sí señor, y esos 40 pueden ser, ¿con cuánto más han estado? Pueden ser 80, o sea que pasado mañana podemos tener 100. Como dice mi amigo, ande lo vamos a meter. Lo mejor que podíamos hacer es que pedirle al vecino, a la vecina, que por favor, si no hacemos esto, todos vamos a terminar con coronavirus. Vamos a terminar como en Italia. Yo les pido que entren al Facebook y miren lo que ha sucedido en Italia, por nada más que cuatro gatos se opusieron a este tema y se les desbordó. Y ahora están aislados con las fronteras cerradas y están en serios problemas por el coronavirus. No, no, no tienen las condiciones ni el colegio médico ni la quinta municipal. Por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, tiene que tener condiciones un centro para poder ser atendido a este tipo de pacientes. Gracias. 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 Gracias.